La candidata por el Partido Verde Ecologista de México a la Diputación Local Urbana por el Distrito 29, la licenciada Mónica Robles Barajas, expresó que trabajará desde el Congreso para que todos tengan acceso a la salud y a nadie se le niegue este servicio. Lo apoyaría en primer lugar generando condiciones económicas de desarrollo para que los médicos viven de la consulta que dan a los pacientes. Necesitamos que la gente pueda tener el acceso justamente a la salud, en este caso a la salud particular, y para eso se necesita que todas las personas de Coatzacoalcos que quieran tengan la oportunidad de un buen trabajo, donde ganen lo suficiente para acceder a todos los servicios de salud que estos médicos ahora tan capacitados nos pueden brindar. Mónica Robles expresó que el medio ambiente es uno de los temas importantes por los que ella está trabajando. Bueno, el medio ambiente es uno de los temas primordiales sobre los que estaríamos trabajando, y hay cosas muy puntuales sobre la ciudad de Coatzacoalcos, además de propuestas a nivel estatal, pero bueno, uno de ellos es el de gestionar el relleno sanitario que tanta falta nos hace en la ciudad y que bueno, ha sido un compromiso de administraciones y nos ha podido cristalizar. También el que se implemente el ordenamiento ecológico territorial de Coatzacoalcos, que eso va a permitir que no se enajenen, que no se vendan zonas verdes, que realmente se respeten, que vamos a reforestar la ciudad y a generar los recursos para una red de parques urbanos. Con imágenes de Omar Organista, reportó para Horizonte Digital, David Cachón.